Trepando este árbol, revisando cada detalle y amarrando la cuerda que lo sostendrá en su trabajo, Javier se prepara para ponerse en acción como Spider-Man y sacar a flote el arte que ama. Todo esto lo hace junto al semáforo de la Carrera 27 con Avenida Rosita de Bucaramanga. Yo nací en Pamplona, Norte de Santander, aquí nomás. Mi familia está arriesgada por todo Colombia. Desde pequeño me han gustado las artes, la humanidad, ayudar a las personas y por eso mismo conseguí las telas, porque me parece que es una manera en la que podemos dar un significado a la vida y darle un significado a las cosas que están haciendo las personas. Es decir, para mí el arte es todo eso que lo llena a uno. Y es que él sabe cuándo cambiar al traje de Hombre Araña para convertirse en un superhéroe, activar sus poderes y entrar en acción para mostrar el talento y el deseo de servir que hay detrás de este personaje. Mi trabajo en sí es ayudar a las personas y tratar de sacar el niño interior que todos llevamos dentro para poder así vivir una vida mejor. Ese es mi trabajo como Spiderman, es intentar salvar mi mundo a través del arte y al mismo tiempo salvar el mundo de los demás. Mi trabajo es para los niños. Y aparte yo también me dedico a repartir comida cuando puedo a las personas porque igualmente vivo en la calle o paso en la calle y uno ve que hay muchas cosas que no están bien. Y como un buen héroe conoce cómo servir a los bumangueses, en especial a quien más lo necesita y llegar en el momento preciso para ayudar a las personas de este universo llamado Bucaramanga. Me encanta este universo porque es la ciudad bonita, la ciudad de los parques y es el mejor universo para hacer Spiderman, para salvar el mundo, salvar el arte, salvar todo lo que nosotros queremos. En parte es el arte como expresión para que como humanos nos sintamos bien y podamos ver que nuestro cuerpo y nuestras facultades son importantes y podemos hacer muchas cosas. Y con los niños, mi trabajo es prácticamente con los niños porque en algún momento a mí me hubiera gustado poder conocer a Spiderman o algún superhéroe en la calle. Así que se vuelve un trabajo, algo práctico para poder sacar el arte adelante y mostrarle a la gente que sí se puede. Javier o Spiderman es sin duda un personaje que llama la atención a quien transita por este lugar por sus acrobacias en el aire. Aunque no todo es color de rosa, pues también tiene en este universo un enemigo al que ha tenido que enfrentar en muchas ocasiones y lo seguirá haciendo, pues sabe de qué está hecho. Venom como en la caricatura viene, es un parásito que viene, entonces yo creo que Venom podría representar todas aquellas personas que le hacen daño a otros sin querer, porque se supone que Venom es un parásito que llega y te transforma en alguien que no quieres. Entonces yo creo que Venom para mí en esta ciudad o en el país serían todas las personas que quieren hacerle daño a otros sin sentido y sin justificación y simplemente por el placer de hacerlo.